Reloj de campanas Tócame las horas Reloj de campanas Tócame las horas Para que despierten Las mujeres todas Porque si despiertan Todas las mujeres Porque si despiertan Todas las mujeres Irán recordando Sus grandes poderes Reloj de campanas Tócame deprisa Que ruido de campanas Tócame deprisa Para que despierten Las sacerdotisas La que lleva el fuego La que lleva el agua La que lleva el fuego La que lleva el agua La que lleva ofrendas A su tierra amada Reloj de campanas Tócame una vez Tócame una vez Reloj de campanas Tócame una vez Para que despierten Los hombres también Los hombres también Porque si los hombres Se van despertando Porque si los hombres Se van despertando Sus hermosos dones Sus hermosos dones Irán recordando Templo de la tierra Toca tus campanas Templo de la tierra Toca tus campanas para que despierte la raza humana, en unión construyan la paz en el mundo, en unión construyan la paz en el mundo, honrando la vida con amor profundo, porque de sus hijos ella necesita que canten y dancen llenos de alegría, porque de sus hijos ella necesita que canten y dancen llenos de alegría, que canten y dancen llenos de alegría. Reloj de campanas, tocan de las horas, para que despierten las mujeres todas.